Es el canal de Luzvin y Mariana Segunda parte Sobre... Estábamos haciendo una casa para bebés Entonces vamos a ir a hacer la casa Porque ya agarramos todo lo necesario Y es la segunda parte Y bienvenido al canal de Luzvin y Mariana Vamos a poner la casita Es como una guardería Pero no va a ser una guardería Cacha Entonces a esperar Ya íbamos llegando Primero decorimos Traje Muchas Pero Muchas cosas Ya lo sé Una parte va a ser solo de bebés Que la niñera los sube Ahorita Vemos cuántos bebés hay Que tenemos Que traje Creo que acá me falta una niña Pero Y esa Cama para la niñerita Que van a ser dos Y aquí Que va a ser solo una Perdón Una parte Rápido Rápido Vamos a hacer la sala de bebés No sé No sé Acá el baño Y acá Y acá La medio cocina Porque no hace Ya Acá vamos a poner todas Cosas De bebés Debo poner Cosas Las cosas que no alcanzan Acá voy a poner Otras cosas Si no alcanzan Y si nos alcanza Borramos lo que Mejor sin sillas Como cuántos son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Mesitas Y ya Mejor al baño Para bañar A cada Niño Y así Si Nos queda para Todo Y ahora Vamos a traer Todo lo de Bebé Que trajimos Besar Vamos a dejar Acá Para otra Parte Otras Ya Sin rong Can Donde se cayó? Es que no se veía, ya, bien, pero acá, acá no porque es como, se ve feito, entonces, en otra parte, acá teteritos que trajimos, acá, 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 acá. creo que no nos va a calzar eso es para acá acá nos va a calzar acá son como juguetes para poner que cuando los niños vayan a jugar acá nos va a calzar acá nos va a calzar acá nos va a calzar Y ya Para estar tranquilas Es que trajimos muchas Cositas Entonces Si no nos alcanza Como así Traje bastantes cosas Para bebés Y esto Para que me lo traje No, esto no No lo iba a abrir para bien Esto es conmigo Entonces sacamos Toda la Comida Bueno Vamos a poner Todas estas cosas acusaditas Para que nos Alcance Aquí voy a poner Un saludo timnosabio eso toca acá en el piso no 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 no